Santiago Abascal da un repaso tremendo a los socialistas y a los del PP, esta es una de esas intervenciones que pica a los que van en contra de la prosperidad. Borregos, así nombra Santiago a la gente que sigue la Agenda 20 Trinca que sería la desaparición del campo la ganadería y la pesca. Abascal les recuerda que entre el socialismo y los del PP están de la mano en Europa siguiendo un camino que para el sector del campo es el entierro de este oficio. Yo estoy hablando con voz de mujer, pero como sabéis este canal lo administra un hombre, un asturiano que por desgracia tiene que ver a diario cierres de ganaderías y desaparición de mucha gente que tiene que abandonar este trabajo y por desgracia quedar al paro. Bajo ningún concepto vamos a permitir que una persona le impongan dejar su oficio que elige libremente y desea hacer porque quiere, no vamos a permitir que nos quiten el pan que con libertad elegimos trabajar. Santiago Abascal lo deja bastante claro, no cambio ni una sola coma, déjame tu opinión en los comentarios. La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas. ¿Qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles? No quieren sus migajas ni quieren sus prebendas, quieren llevar el pan a sus hijos, quieren darles un futuro, quieren quizá darles una profesión, pero en los últimos siete años en España han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. Quieren que ustedes dejen de ponerle estancadillas con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío y con una criminalización de su modo de vida. Pero, sobre todo, lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijó, porque ya ha dicho su portavoz de Asuntos Interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas. Y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. El pacto verde, el de ustedes dos, la transición ecológica, la de ustedes dos, y la agenda 2030, la de ustedes dos, es una amenaza de muerte para el campo español. Y es un plan de despidos masivo, inexorable, silencioso, no solo para el sector primario, sino también para la industria y para el transporte. Y es una condena a la dependencia exterior. Y es una sentencia de muerte a una sociedad vigorosa que quieren ustedes sustituir por una sociedad debilitada, subsidiada y lanar. Porque ustedes no quieren una España de ganaderos y de agricultores. Quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer. Como hacen con su falsaria preocupación por el CO2. Pero si ustedes lo único que hacen con el CO2 es deslocalizarlo. Al deslocalizar la producción industrial, la producción energética, la ganadería y la agricultura. Siempre en beneficio de terceros. Me da igual que sea Turquía, China o Marruecos otra vez. No se lo vamos a permitir, señor Sánchez, pero sobre todo no se lo van a permitir las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía o eso solo está reservado aquí a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias.